Con tan dolencia, me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja ni dormir, pobre de mí No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja ni dormir ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los traigo Solita eres tú, solita eres llorar Solita yo me tengo, pierda está sobre mí Solita eres tú, solita eres llorar Solita yo me tengo, pierda está sobre mí 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 ¿Dónde está mi amigo? ¡No lo creo! ¿Dónde está mi hermano? ¡No lo creo! Solita he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo, me acabamos de venir Solita he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo Te he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo, me acabamos de venir Solita yo me tengo, te he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo, te he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo, te he de sufrir, solita he de llorar Solita yo me tengo, te he de sufrir, solita he de sufrir, solite he de sufrir, iluminjar Lo que me lossaron de los dos pas Sofia sala Solita yo me tengo, me acabamos deienie ¡Gracias! Muy bien, fuertes los aplausos a nuestro Cristo patrón, nuestro patrón de militantes ya está aquí, nuestro Señor de los milagros, fuertes las palmas, señores. ¡Somos! ¡Somos vitales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!